Que tal que tal mi raza miren pues el primer jackpot de la noche aquí con JJK Jackpot mi raza lo logramos aquí en el Cosmopolitan Las Vegas, Las Vegas, Nevada mi raza aquí estamos grabando para todos ustedes como siempre miren ahí está miren el primer jackpot de la noche ya le habíamos metido 800 dólares esta máquina casi más de 800 le habíamos metido y pues ahí estamos iren ganando aquí con JJK Jackpot mi raza miren aquí en el Cosmopolitan tanto luchar y ganamos así es de que no olvides suscribirse a mi canal den like compartir mi raza el primer jackpot es de la noche ahí está ahí quedó